En aras de combatir la COVID-19 de manera eficiente, el gobierno central chino, bajo las órdenes del presidente Xi Jinping, adoptó una serie de decisiones en materia de políticas a lo largo de este año. Entre dichas medidas figura la implementación de un mecanismo conjunto de prevención y control. Poco después del establecimiento del bloqueo de Wuhan, el presidente Xi Jinping destinó a la ciudad a un grupo especial encabezado por la vice primera ministra Sun Chunlan para supervisar la lucha contra el nuevo coronavirus. Hoy analizamos las contribuciones de este grupo al combate y el control de la epidemia. El 24 de enero, segundo día del bloqueo de Wuhan, el número de nuevos casos positivos diarios de COVID-19 en China superó el millar. La ciudad todavía carecía de varios suministros médicos y las camas de hospital se agotaban rápidamente. Era muy ajetreado, nunca había visto nada así. Había pacientes tras pacientes que esperaban en círculos. Tan solo verlo me hacía sentir incómoda. No había final a la vista. Los trabajadores médicos se encontraban bajo mucha presión. Por ello se formó un grupo de trabajo que serviría de guía. Dicho equipo estaba integrado por funcionarios del gobierno central y expertos médicos. Durante una reunión del comité permanente del buro político del Comité Central del Partido Comunista de China realizada en el primer día del Año Nuevo Lunar Chino, tres días después del bloqueo de Wuhan, el presidente Xi Jinping designó a la viceprimera ministra Sun Chunlan al frente de un grupo del gobierno central para guiar el trabajo de control epidémico en Wuhan. Todos ustedes han trabajado arduamente, por lo que me gustaría extenderles un saludo y nuestro respeto y más sincera gratitud. La viceprimera ministra Sun Chun daría suficiente material de protección para los trabajadores médicos. Anteanoche discutimos sobre la ropa de protección y garantizaremos que se les haga llegar. El grupo del gobierno central para guiar el trabajo de control epidémico asumió tres misiones principales. Garantizar suministros, prevenir una mayor expansión del brote y salvar al mayor número posible de pacientes infectados. El presidente Xi Jinping y el Comité Central del Partido Comunista de China enviaron al grupo del gobierno central para guiar el trabajo de control epidémico a Wuhan el 27 de enero. Esta fue una acción muy importante porque se trataba de un equipo designado por el Comité Central del Partido Comunista de China y por el presidente Xi. Esto demostró que el presidente Xi y el partido consideraban que esta situación era de máxima importancia. Bajo la coordinación del grupo del gobierno central para guiar el trabajo de control epidémico, los suministros médicos comenzaron a llegar, pero todavía no lograba contenerse el brote viral. A fin de mantener el virus a raya, el grupo del gobierno central para guiar el trabajo de control epidémico implementó una campaña de rastreo entre los residentes de Wuhan y de la provincia de Hubei, con el objetivo de localizar a todos los portadores no detectados de COVID-19. El dilema al que nos enfrentábamos en ese momento es que había demasiados casos confirmados. Muchas personas habían ido a las clínicas de fiebre y no era posible admitir para tratamiento a varios pacientes confirmados y mucho menos a los casos sospechosos y personas que habían estado en contacto cercano con otros infectados. La campaña de rastreo contempló a 10 millones de personas. Al cabo de varias consideraciones y análisis, concluimos que este método fue el más directo, económico y efectivo para frenar el brote. A principios de febrero, el número de nuevos casos positivos diarios en el país continúa aumentando hasta varios miles, la mayoría de ellos contabilizados en la provincia de Hubei. En Beijing, la capital china, el total de infecciones por COVID-19 superó los 300. El 10 de febrero, el presidente Xi Jinping realizó una visita a un hospital en Beijing donde se ofrecía tratamiento a pacientes de COVID-19 y conversó con médicos y con el grupo del gobierno central para guiar el trabajo de control epidémico en Wuhan a través de videoconferencia. El presidente Xi reiteró que el gobierno central y toda la nación apoyaban a los residentes de Hubei y de Wuhan y que el grupo del gobierno central para guiar el trabajo de control epidémico en Wuhan no solo ofrecía una guía en las labores de control y prevención epidémicos, sino también en la lucha junto con la población local. El país está realizando muchos esfuerzos para salvarnos, pero las acciones del gobierno local al principio del brote fueron demasiado lentas. En las primeras etapas del brote, residentes de Wuhan y de Hubei expresaron insatisfacción con respecto a la labor de los gobiernos locales para prevenir y controlar la epidemia. Para atender estas inquietudes del público se designaron nuevos dirigentes en Wuhan y en Hubei, además de la destitución de varios funcionarios de salud a nivel provincial y de ciudad a mediados de febrero. Los cambios de dirigencia llegaron acompañados de la implementación de acciones más estrictas por parte de funcionarios locales para controlar la epidemia. La transparencia fue una de las claves de esta lucha ya que el presidente Xi Jinping ha reiterado en diversas ocasiones que es necesario oponerse firmemente al formalismo y la burocracia y permitir que los funcionarios, incluso los de base, dediquen mayores esfuerzos a la primera línea de la prevención y control epidémicos. Desde el 21 de enero, dos días antes del bloqueo de Wuhan, las autoridades publicaron actualizaciones diarias sobre el número de infecciones de COVID-19 y se ofrecieron ruedas de prensa en Beijing y en el epicentro de la epidemia. Dichas ruedas de prensa tuvieron como objetivo presentar la situación de ese momento, así como los esfuerzos realizados por el gobierno para contener la epidemia. Debemos buscar la verdad en los hechos y nunca ocultar los problemas y las contradicciones en nuestro trabajo. El grupo del gobierno central para guiar el trabajo de control epidémico ha estado destacado en Wuhan, donde la viceprimera ministra Sun Chunlan trabajó durante más de tres meses. Considero que durante este periodo de trabajo y coordinación, el equipo ha realizado grandes contribuciones a la movilización de los recursos nacionales y el intercambio de información entre los gobiernos locales y el gobierno central. Creo que es algo muy importante. La situación en Wuhan finalmente logró controlarse. En marzo, el número de nuevos casos positivos diarios en Wuhan descendió hasta cifras de un solo dígito. Cada vez más y más provincias y regiones registran cero infecciones. El 10 de marzo, el presidente Xi Jinping emprendió una visita de inspección a la ciudad de Wuhan. Durante su estancia, el presidente Xi destacó que la resiliencia y la integridad de los residentes de Wuhan hablan en nombre de todo el país y del mundo. Todos ustedes visten trajes protectores y llevan puestas mascarillas, por lo que no puedo ver sus rostros, pero en mi corazón ustedes son las personas más admirables. La situación en Wuhan continuó mejorando a lo largo del mes de marzo. El 8 de abril, Wuhan levantó las restricciones de viaje. Los trabajadores médicos que ayudaron a Wuhan comenzaron a regresar a casa. Pero el grupo del gobierno central para guiar el trabajo de control epidémico permaneció en Wuhan a fin de prevenir un rebrote hasta el 27 de abril, cuando el presidente Xi Jinping aprobó su retorno a la capital china. CGTN en español.